... ...dicen que el sonido armonioso de los pájaros, la risa inocente de los niños... ...o el sonido de la buena música, son el puente que nos une con el más allá. ... La mamá de Jaime hoy la acompaña a este acto que os ha parecido. Pues es estupendo, nos ha encantado. Solemos venir siempre que organizan aquí algo la concejalía y es estupendo. Y a los niños les ha encantado también. Es una manera de compartir alguna actividad con ellos, ellos también se sienten súper contentos. Sí, está claro que entre los trabajos de todos los días y que tenemos poco tiempo... ...pues hombre, este tipo de actividades para los padres es genial y los niños lo pasaban fenomenal también. Jaime, tú cuéntame qué te ha parecido hoy, ¿ha sido diferente? Como siempre, ¿hoy ha sido como siempre? No. Bueno, cuéntame, yo he llegado tarde, ¿qué habéis hecho? No lo sé. Sí, a ver, había ahí que estaban tocando, ¿qué instrumentos han tocado? ¿Te sabes alguno tú? El diolín. ¿Y a ti cuál? ¿Has oído tú también o no? ¿Y vas a venir el próximo viernes? Sí, pues... ¡Aplausos! 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 Y un poco el venir a una actividad acompañando, en este caso a tu hijo, como que se siente. Pues mucha emoción, no me esperaba que fuera un trío de cuerda y me ha gustado mucho, mucho. Y Arturo, bueno, tú ya eres un aficionado a esto, ¿qué te ha parecido? Bien. ¿Te dan ganas de tocar algún instrumento? Sí. ¿Cuál? El violín. ¿Sí? ¿Has tocado el violín? ¿Y qué te ha parecido? Bien. ¿Es difícil? No, solo tienes que tocarlo así y poner el violín. Solo tienes que tocarlo así, con una cosa así y la... ¿Y qué canciones han tocado? La de Mozart y otras. ¿Y cuál es la que más te ha gustado? ¿Alguna que te sonara? Pues la de Mozart. ¿A dónde más te ha gustado? ¿Vale? Ah! 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 ¡Gracias! Ya los hemos escuchado, son músicos DAE, Mari Carmen, Álvaro y Maite, son tres ciudadraleños amantes de la música que suena tan bien. Mari Carmen, ya que os tengo aquí tan cerca, contarme qué ha supuesto para vosotros en este caso tocar, para niños, tocar con ellos, ¿qué habéis hecho con ellos? Bueno, pues en principio esta tarde hemos empezado con un concierto didáctico y hemos tocado bandas sonoras, hemos tocado canciones conocidas, modernas, con ellos sobre todo interactuar también, ¿no? Porque es lo que les acerca a la música, sobre todo, no solo escuchar, sino que el niño pueda coger un instrumento, pueda tocarlo y hemos estado enseñándoles todas las familias las de los instrumentos, hemos bajado con ellos al público y les hemos dejado que toquen un violín, instrumentos de percusión, un jenbé, en fin, diferentes tipos y les hemos enseñado además algunos vídeos con la música de Piratas del Caribe, en fin, y otra serie de cosas. O sea, de alguna manera es acercarles la música, vamos a preguntarle a Álvaro también, además de los tres instrumentos que vemos, aparte lleváis otros que son los que han tocado los niños, algo de percusión, ¿no? Claro, algo de percusión, de viento también, la flauta, la guitarra, de Maite, en fin, que vieran un poco todo lo que se puede hacer en música, a ver si algo les gusta y se inician en el mundo de la música, que es un poco también el objetivo que tenemos con estos conciertos. Quizá el concierto de los Beatles a Lady Gaga, a Coldplay. Sí, esto es un poco, está más orientado a un público más adulto, más joven, pero es un poco lo mismo, acercar la música, que a veces la música clásica quizá no es del todo atractiva para los chavales jóvenes de aquí, pero es una manera de ver como un grupo clásico toca un repertorio que no es clásico y bueno, vamos a intentar defenderlo lo mejor que podamos. Ya que os tengo aquí, como decía Mari Carmen, aquí tan cerquita, quiero que me contéis un poco qué es Music Cordae para un ciudadareleño despistado que no lo sepa. Pues Music Cordae es un grupo que nace en el conservatorio, de donde venimos nosotros, y nada, empieza como una forma de hacer música clásica y demás, pero luego ya pues vamos abriendo fronteras y nos gusta tocar un poco todos los palos y nada, somos un grupo de amigos que hacemos música clásica y otros tipos. Y cuál es un poco, voy a preguntarle a Mari Carmen, cuál es el proyecto que tenéis más cercano que os podamos volver a ver. Pues sobre todo en el lunes musical, el 17 de febrero, en el antiguo casino de Ciudad Real, ahí estaremos tocando ya, sí, pasando de lo que es a hoy, un repertorio moderno, otra vez volviendo al clásico, más enfocado a ese día. O sea, que lo bueno que aquí os adaptáis a lo que sea. Claro, por supuesto, eso es lo que hay que hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay nuevas relaciones de amor y pareja diferentes, a veces hace por ejemplo 30 años. No aguantáis nada lo que dice la madre, es que no aguantáis nada, os separáis porque no aguantáis nada. Familias de acogida, familias de adopción, familias tradicionales, quizás la palabra que mejor define hoy el nombre de una institución como pueda ser la familia es la diversidad. En este curso del Espacio Joven, Elena es la formadora de este curso en el que se toca la diversidad familiar y la atención afectivo-sexual. Cuéntanos, ¿qué aprenden aquí los alumnos? Este curso está dividido en dos bloques. El primero tratamos la diversidad familiar, en el que hacemos ver a los alumnos cómo ha evolucionado la familia desde hace unas décadas hasta aquí, ya que la sociedad ha cambiado también las familias, su estructura, los roles dentro de la familia y los cambios a nivel político. Y luego el segundo grupo sería la diversidad afectivo-sexual. Pues lo mismo, la diversidad a la hora de la atención sexual, afectiva. Digamos que estos jóvenes que se están formando aquí, el día de mañana van a poder ayudar a familias con una estructura diferente a la tradicional. Sobre todo a educar, a educar a niños y a jóvenes en la diversidad, ya que nuestra familia hoy en día las familias son diversas y las relaciones afectivo-sexuales igual. Y la parte afectivo-sexual quizás sea una tónica desde hace mucho tiempo, pero cada vez tiene más hincapié. Tiene más auge. Es verdad que la diversidad familiar es como más nuevo, se ha tratado menos. La diversidad afectivo-sexual sí que está más tratada, pero la familiar no. Y es lo que intentamos hacerles ver. ¿Y las clases cómo las vas a estructurar o qué van a hacer? Pues las clases son tanto conceptos y nivel teórico como herramientas. Le damos a los alumnos herramientas, dinámicas, cuentos, juegos, para que luego lo puedan poner en práctica con los niños y con los jóvenes. Hemos visto los cambios legislativos y, además de cambios legislativos, hay cambios sociológicos. El ha ayudado a la nueva composición. Marina, cuéntanos por qué decidiste iniciarte en este tema quizás tan actual como la diversidad familiar. Pues yo estoy estudiando integración social en el ciclo superior y uno de los colectivos con los que hay que tratar en menores y yo creo que presentan diferentes tipos de familia y me gustaría conocerla aún más. Lleváis poquito, unas horas prácticamente. Sí, hemos venido hoy a las cuatro y media y de momento muy bien. Hemos estado haciendo dinámicas y viendo los diferentes tipos de familias que hay, la reconstituida, la de adopción, la de acogida. ¿Qué finalidad crees que le vas a poder dar a lo que aprendas en este curso? Pues eso, sobre todo entender cómo se pueden sentir esos niños, que no se sientan apartados ni diferentes, sino pues que asuman su propia realidad. Sobre todo eso, que hoy en día es la realidad y es lo que hay que promover. Sí. 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 las familias pues porque creo que nos apoyan nos ayuda mucho a la hora del tema familiar ya que no todas las familias son iguales unas tienen dos papás otras tienen dos mamás unas están separadas y a mí me aportará para un futuro pues un poquito más de ayuda a la hora de ayudar a la gente que realmente necesita ayuda porque no todo el mundo ayuda a la gente así porque si hay gente que ayuda porque quiere o gente que no ayuda directamente hay de todo un poco entonces no sé además deberían hacer más cursos de estos porque la gente necesita están bien los cursos que le vas a poder aportar a una pero a un hijo a un chico de una familia desestructurada que necesite algún tipo de ayuda a nivel de educación pues sobre todo ayuda psicológica no mucho pero yo que sé a la hora de porque mi papá está casado con un papá y no con una mamá entonces pues le diré porque tus papás se quieren y mientras que tú seas feliz con ellos lo demás da igual lo que pasa yo por ejemplo tengo una mamá y un papá y estoy muy feliz con ellos y tengo amigos que tienen dos papás y están muy felices con ellos o dos mamás están muy felices y deberían estar a gusto con lo que tienen no sé algo así y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.